Por supuesto que tenemos al doctor Alberto Lidero en línea, presidente de la Academia Italiana de la Cocina aquí de Argentina, o el nombre que él me diga, porque él es una persona muy precisa, detallista y meticuloso. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero de nada, feliz Día Patrio. Hola, gracias. Y segundo, sé que estamos en el honor de estar en el programa número 250. Exactamente. De ustedes. Entonces, un honor que me hayan elegido para un día así. Felicito a la Cámara de Comercio Italiana y a ustedes porque trabajan en ello. No, gracias a vos por prestarte. La verdad que, bueno, hace rato hemos hablado con vos otras veces de tus actividades profesionales, pero ahora queremos hablar en profundidad de esta cuestión de la academia. Bien. ¿Qué es la Academia Italiana de la Cocina? Es una entidad que se dedica a la conservación de los valores de la cocina italiana. Es una institución cultural de la República Italiana. Lo que tiene, por ejemplo, dos actividades, llamémosle rutinarias o de... que se repiten, que son las reuniones de los académicos en los restaurantes que atienden al público. Se dedica a lo que atiende el público. ¿Y quiénes son los académicos, Alberto? ¿Quiénes son? Vos sos el presidente, pero ¿quiénes son los académicos? Bueno, los académicos, somos doce. Ana Lanzani, a memoria... No importa, no importa. ¿Hay académicos que tienen un mandato? Ambrochi, Paolini, Chironi, ahora me están subiendo... Contame, contame, ¿tienen un mandato periódico? ¿Cómo es? Eso, cada tres años se eligen todas las autoridades de nuevo, siempre con el beneplácito de Milano, que es la Casa Madre, y con eso se van renovando... ¿Dónde está la Casa Madre? Está en Milán. En Milán. No está en Roma, todos los caminos conducen a Roma, pero acá llama Milán, y ahí nosotros... Digamos, lo que es importante es calificar restaurantes en dos vías. Uno es avisando al restaurante, se hace un programa, se estudia todo el menú, se llega a hacer, y ahí vamos a ver el máximo que puede dar el restaurante, siendo avisado por nosotros y concordado en lo que es el menú. La otra es, la incógnita, más subreficia, que va a los restaurantes sin que sepan que somos nosotros. El efecto sorpresa. Es sorpresa para ver cómo son de la verdad, porque puede ser que cuando vayamos nosotros sabiendo que somos nosotros... Se esmeran, se esmeran para hacer bueno. ...se van a dar culpables que pueden. Pero después hay que ver qué pasa, porque en la página web están los restaurantes que los académicos de los distintos países califican este es bueno o este es malo, digamos. Pero ustedes tienen todo una pauta, una ponderación, o es subjetivo? No, no, es decir, hay una tabla del 5 al 9 de cada uno de los platos, pero no hay, digamos, la comida italiana es tan variable que no hay una posibilidad de tabular de a uno la comida, porque además en Italia vos haces 30 kilómetros, el arroz lo hacen distinto. O sea que los académicos tienen que tener, digamos, muy aceitado su paladar. Su paladar y su experiencia y su conocimiento para poner la nota. Exactamente, para ver la nota. Después se supone que es individual, que cada uno, cada académico es como una cosa en sí misma y da su votación y después surge un promedio y eso se manda a Milán. Estuvimos en tal restaurante y el promedio ponderado se explica qué es lo que se hizo, quién fue el orador, qué se comió, qué dijo el chef, etcétera. ¿Y el restaurante se entera después de la nota? El restaurante, de las que son con aviso, no. De las que son, en cambio, de incógnitas, sí, porque terminan en la página web de la academia. Entonces, ahí el señor sabe, vos vas a Tokio o no sé, a cualquier lugar, a San Pablo, agarrás, mirás la guía en internet y te dicen, anda a este restaurante. O sea, si yo voy al portal de internet de la academia y me tengo que ir a San Pablo, puedo saber cuál es el restaurante italiano mejor calificado. ¿Cuáles son los calificados por la academia y de la cocina de San Pablo? Muy interesante, muy interesante. Hay una consulta de Arturo. No, no, contanos un poquito la última. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Contanos la última cena que vivimos justamente de la academia, a ver, la que fue hace pocos días. Sí, sí, fue el lunes 15. Bueno, ahí tuvimos una... parece ser que después de la pandemia todos nos queríamos reunir, íbamos como 79 personas, ahí en el Italpaz del Faena, con Pietro Pichao, que es una especie de institución como chef, y estuvo muy, muy lindo, con tres embajadores, etc. Fue una cosa muy animada, ¿no? Que eso también es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque la palabra académico significa porque uno es objetivo y no tiene condicionamientos comerciales. Pero no, tiene que ser aburrido, digamos, ¿no? Entonces creo que fue una noche muy interesante, con un menú variado y regional. Tengamos en cuenta que Italia está dividida en regiones y cada región tiene un conjunto de características que hay que explotar. Italia es un... hay un montón de Italias, digamos, ¿no? Con unificación general. Y decime, Alberto, ¿ustedes actúan en toda la Argentina o solamente en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la academia es muy, muy con sus estatutos y sus normas estrictas. Entonces no podés, por ejemplo, hacer una reunión de estas convivales fuera de tu jurisdicción. Lo que pasa es que en Argentina hay una sola, que es esta de Buenos Aires. Entonces hubo una en Mendoza, pero después se cerró. Así que nuestro límite es el país, digamos, ¿no? Aquí a tú... La llamamos de Buenos Aires porque, bueno, porque se la llamamos así. Bien. Fue muy animado, pero me mencionaste tres embajadores. Uno era el embajador de Italia en Argentina. Sí, ese es invaluable. Perfecto. Ese no se puede evitar. Exactamente. Después el embajador era uno europea. ¿Y el tercero quién era? El de Suiza. Ah, de Suiza. Ah, claro, claro, claro. Claro, ahí eran los tres, los tres. No, soy testigo que fue muy animado, muy correcto todo, interesante. Bueno, y cada uno calificó después, bueno, cada plato que, bueno, que se presentaron. Muy, muy interesante todo. Digamos, fue algo... Ah, después hubo una oradora que habló sobre el trigo y el enredarte. Se repartieron tres fotos de tres cuadros a cada comensal y entonces ahí se explicaba. Así que hubo un punto, llamémosle, de cultural. Claro. Pero hablando de cultural, hay que tener en cuenta que en Argentina es distinto. En Italia la cocina forma parte de la cultura, pero en sentido más refinado del término. La revista de la Academia de la Cucina se llama Civilidad de la Tau, la civilización de la mesa. Y además tiene la característica, unifica a clases sociales, no sé. En el ascensorista sube y lleva al presidente FIAT y suben y tratan de la comida que uno le puso más perejil, el otro lo cocinó 10 minutos más, le puso, no le puso nunca crema. Alberto y ustedes... Después, a la vez siguiente se vuelven a consultar, ¿no? Totalmente. ¿Ustedes tienen un plan de visitas y cómo se organizan internamente? Bueno, acá es bastante problemático. Uno, porque la pandemia nos aisló y hay una especie de efecto post-pandemia. Otra de las características es que los estrovanes muchos cerraron. Hace tres años, desde el año 2008 hasta hace tres años, la mitad de los restaurantes que habíamos visitado haciendo estos encuentros convivales, no habían cerrado. Hay una gran rotación en Argentina por nuestra volatilidad general. Entonces, es difícil mantener los restaurantes y la calidad de los restaurantes, porque, digamos, en teoría tendrían que usarse elementos italianos. Y acá las importaciones no pueden entrar. Alberto, ¿y un restaurante puede pedir que lo visite la academia? No sucedió, porque en realidad estamos siempre a la casa de restaurantes, así que no creo que hay ninguno sueldo por ahí, que no nos hallamos cuenta que exista, para ir a ver si lo podemos calificar, ¿no? Ah, claro. O sea que, de alguna manera, es una especie de graduatoria la que ustedes pueden armar a través del tiempo. No sé, por ejemplo, sacar un libro con los últimos diez años de las evaluaciones. No lo hicimos, pero se puede hacer. Y otra cosa muy importante que también en la comida del otro lunes hicimos, festejar que el gobierno italiano, con el apoyo de la Academia Italiana de la Cucina y con otras instituciones, promovieron y presentaron a la UNESCO para que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la cocina italiana. Ah, eso es muy bueno. Eso es importante porque, bueno, porque es verdad, digamos, además de todo, uno va a Australia y en los restaurantes, en todo el mundo el restaurante italiano es una cosa que existe y que vibra y que sigue una tradición y un modo italiano de enfocar la vida, diría. Bueno, Alberto, muchas gracias. Te felicito por lo que te toca como presidente de la Academia Italiana de la Cucina. Y, bueno, espero que nos veamos próximamente y que tengas un buen día. Bueno, igualmente. Muchas gracias y felicitaciones de vuelta. Un abrazo, Alberto. Gracias. Gracias, Alberto.